El criminalista nocturno Marlene Ochoa Uriostegui López Marlene Ochoa Uriostegui López era una joven madre latina de 19 años que estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo. Pero desapareció el 23 de abril de 2019 en un suburbio en el suroeste de Chicago, Estados Unidos. La última vez que la vieron fue cuando salía de la Escuela Secundaria Alternativa Latino Lout, donde estudiaba. Estaba embarazada de casi nueve meses y la fecha prevista para el alumbramiento era el 5 de mayo. La joven tenía que ir a la guardería a recoger a su hijo mayor de tres años, pero nunca apareció. Ese día por la mañana a las 10.40, Marlene le mandó mensaje a su esposo diciéndole que sentía que iba a empezar el trabajo de parto. Pues no se sentía muy bien. Aún así, le dijo a su esposo que esperara. A eso de las 6 de la tarde, Giovanni López, esposo de la joven, llamó a su suegra para preguntarle dónde estaba su hija. Ya que el personal de la guardería llamó para decirle que nadie se presentó a recoger al niño. En esos momentos pensaron que quizás ya había tenido dolores de parto y por eso no aparecía. Así que su madre y su padrastro de la muchacha llamaron a distintos hospitales y visitaron a algunos con la esperanza de encontrar a su hija, pero no lograron encontrarla. Su madre y su esposo le mandaron mensajes en muchas ocasiones, pero nunca contestó. Ya por la noche, sus familiares acudieron al departamento de policía del distrito de Chicago, Laun, para reportar la desaparición. Ahí los oficiales les informaron que debían esperar 24 horas para realizar el reporte. Al día siguiente, 24 de abril, acudieron nuevamente para realizar el reporte. Sin embargo, no se emitió ninguna alerta. Así que la familia acudió a la estación de policía de Ogden para intentar nuevamente emitir el reporte. Pero ahí recibieron la noticia de que el esposo es el que tenía que hacer el reporte. Así que más tarde Giovanni se presentó para realizarlo. Pero la policía no lo divulgó. Hasta después de dos días. El jueves 25, después de hacer llamadas a otros hospitales al sur de la ciudad, recibieron la noticia que una paciente con el nombre de su hija había ingresado a parto por cesárea. Pero cuando se dirigieron ahí, un trabajador le dijo que se había confundido con el nombre de otra paciente. Todo ese día la familia siguió llamando a hospitales y visitándolos, con la esperanza de que Marlene estuviera en algún lado. Ya que probablemente, por su condición de embarazada, seguro se encontraba dando a luz. En esos momentos descartaron la idea de que alguien la hubiera privado de la libertad, ya que no recibieron ninguna llamada para pedir rescate. Así que lo mejor era tener esperanza. Aunque en algunos familiares había esa inquietud. Todos los allegados a la joven, en especial su familia, recurrieron a las redes sociales en busca de ayuda. Es así que surge la primera pista. Algunas personas le enviaron a la madre de la joven, Raquel Uriostegui, capturas de pantalla de un grupo de madres de Facebook, en el que su hija se había unido y había publicado recientemente. Pero no hallaron nada sospechoso. Aún así, toda esa información se la proporcionaron a los detectives del caso para que investigaran. Alrededor de las 8 de la mañana del día siguiente, los familiares recibieron una llamada de una persona que aseguraba ser parte de un cártel, que tenía a su hija y había sido llevada a México, y que necesitaba mil dólares para dejarla libre y colgó. En ese momento pensaron lo peor. Así que se notificó el acontecimiento a la policía, quien les aseguró que probablemente se trataba de una estafa, ya que era muy poco dinero el que pedían. Al ver que el caso iba por muy mal camino, al fin la policía decidió luego de 72 horas emitir una alerta de alto riesgo para personas desaparecidas. En el informe se mencionó que la joven Marlene Ochoa tenía nueve meses de embarazo y fue vista por última vez después de salir de la escuela. En la Avenida California 2001, en Marshall Square, Chicago, vestía con un suéter gris y pantalones deportivos, con una blusa aguinda con el logo de la escuela latino Jot Hyde School. Para el día 28 de abril, se empezaron a repartir los volantes de la joven por todo el vecindario, y la policía empezó a interrogar a familiares y amigos, incluso a su pareja, ya que los padres de Marlene tenían el presentimiento de que Giovanni, el esposo de su hija, tenía algo que ver. Los días pasaron y no había señal alguna del paradero de esta joven, únicamente pistas falsas de personas que aseguraron verla, pero ninguna de ellas llevaba algún camino. Fue tanta la desesperación de que la policía no avanzaba en el caso, que decidieron contratar a un investigador privado que hablara español por 35 horas de trabajo. El 2 de mayo, se realizó una conferencia de prensa en la Iglesia Metodista Unida de Lincoln, donde los padres pidieron les regresaran a su hija, sana y salva, ya que tal vez alguien la tenía retenida contra su voluntad. Incluso Julia Ronney, extrabajadora social del colegio, mencionó en la conferencia que debían investigar las publicaciones del grupo de Facebook, ya que la última persona con la que habló a través de la red social, fue una persona llamada Clarisa Figueroa. El día del parto programado llegó, era el 5 de mayo, y aún no había nada que indicar al paradero de la joven. Incluso se llegó a sospechar que alguien la tenía retenida y que solo estaba esperando que diera a luz para dejarla ir. A pesar de eso, aún estaba la esperanza de encontrarla. Dos días después, la policía empezó a revisar las capturas de pantalla de las conversaciones en Facebook de Marlene Ochoa y la mujer llamada Clarisa Figueroa. Y en ellas pudieron encontrar que la joven había quedado de verse el día que desapareció, para recoger algunas prendas de ropa y artículos para su bebé. Fue entonces que decidieron interrogarla, buscaron su información y dieron con la calle W77 Place del número 4100 en Chicago, Illinois. Cuando los detectives dieron con el domicilio, tocaron a la puerta y fueron recibidos por la hija de Clarisa, llamada de Cire. Esta les dijo que su madre no se encontraba en casa, ya que había dado a luz recientemente, y estaba en el centro médico Advocate Chris en Oglam. Así que se marcharon, pero en una de las calles, los detectives descubrieron el auto Honda Civic de Marlene, a media cuadra de distancia de la casa. Sin embargo, le notificaron a la familia al día siguiente. Por otra parte, la madre de Marlene recibió la noticia de que habían encontrado a un bebé recién nacido, en un callejón al noroeste de la ciudad. Y este se encontraba en el hospital infantil Lurie. De inmediato pensaron que se trataba del bebé de su hija, y tuvieron la esperanza de que aún estaba con vida. Pero las esperanzas durarían muy poco, ya que al día siguiente, un detective llamó y les dijo que el bebé en el callejón no era el de Marlene, ya que no correspondía el ADN del esposo. Dentro de las pistas falsas, un hombre aseguró haberla visto pidiendo dinero en una calle de Illinois. Pero cuando se dirigieron hasta ahí, simplemente no había nadie, a pesar de que recorrieron las calles. Mientras ellos buscaban, la policía de Chicago acudió a visitar a Clarisa Figueroa, al hospital donde se encontraba. Una vez que la interrogaron, negó en todo momento haber visto a la joven, ya que mencionó que ese día había dado a luz. Cuando revisaron los registros, efectivamente, se encontraba un bebé que había ingresado ese día. Pero el recién nacido estaba en cuidados intensivos, debido a que no tenía actividad cerebral. Increíblemente, la policía no indagó más en las preguntas y creyó lo que esta mujer les había dicho. Pero en el hospital, cuando fue examinada, no mostraba signos de haber dado a luz. Aún así, ella siguió afirmando que el niño era suyo y el trabajador social del hospital tampoco preguntó más. Para el 9 de mayo, se realizó una caminata para repartir volantes en la zona donde habían encontrado el auto de Marlén. Mientras la familia seguía buscando, el Departamento de Servicios a Niños y Familias de Illinois fue notificado sobre las sospechas del recién nacido y lo puso bajo custodia protectora. Esa tarde, Giovanni López fue informado sobre el bebé y se sometió a una prueba de ADN. Para determinar si era su hijo, se reunieron pruebas de saliva del infante y muestras de cabello de Marlén Ochoa recuperadas de su casa, aunque esta vez no pensaron en la posibilidad de que el niño fuera suyo. Pero al día siguiente, una persona se comunicó con la familia de manera anónima y les informó que el día de su desaparición había visto a la joven entrar a la casa de los Figueroa y les dio la dirección, ya que la policía aún no compartía ningún avance del caso con ellos. Pero cuando la familia le notificó a los oficiales lo de la llamada, estos simplemente la ignoraron y les dijeron que sin una orden aprobada por el juez no podían irrumpir en la propiedad. El 12 de mayo, recibieron más pistas sobre el caso. Se trataba de capturas de pantalla de una página llamada GoFundMe, aparentemente publicada por Figueroa para recaudar dinero para un bebé recién nacido, el cual se encontraba conectado a un soporte vital. Puso la imagen y publicó lo siguiente, Este es el momento más difícil de mi vida. Sufrí la pérdida de mi hijo Javier hace menos de dos años y espero que puedan hacer algo para que mi bebé descanse junto a su hermano. Debido a tantas pistas falsas, no le dieron importancia. Lo que no sabían era que al fin tendrían las respuestas que tanto habían buscado. Es entonces que recibieron los resultados de la prueba de ADN. Estos arrojaron que el padre de la bebé era Giovanni López. El departamento de servicios le entregó la custodia del niño y a pesar de su condición se alegraron al saberlo. Sin embargo, aún quedaba un cabo suelto. ¿Dónde estaba Marlene? Ellos lo descubrirían el 14 de mayo de 2019, luego de que la familia le dio todas las pistas a la policía y después de enterarse de que el ADN sí correspondía, pidieron al juez una orden de allanamiento para entrar en la casa de la familia Figueroa. Una vez que llegaron encontraron a Peter Bobak, pareja de la sospechosa, limpiando una alfombra con una manguera y lejía afuera de su casa. Al verlos, este de inmediato dejó caer la manguera y entró a su casa. Al tocarle dijeron que tenían una orden para revisar la propiedad por la supuesta participación de Clarisa Figueroa en el caso de Marlene Ochoa. El sujeto no puso resistencia y los dejó pasar. Al interior se encontraba Clarisa Figueroa y su hija de Ciré. Cuando los oficiales revisaron, encontraron algunos restos de sangre y contenedores con líquidos de limpieza. Todo parecía en su lugar, pero al salir, en la esquina del patio trasero, se encontraba un bote de basura. La curiosidad les hizo levantar la tapa. Al abrirla, descubrieron el macabro hallazgo. Dentro se encontraba el cuerpo de una mujer con un cable alrededor del cuello y una herida en cruz en su abdomen. Esta mostraba signos de haber estado embarazada. Después del descubrimiento, se informó a los familiares que habían encontrado algo terrible y que tenían que ser fuertes. Pero aún no había nada en concreto, así que no le podían confirmar si efectivamente se trataba de la joven hasta realizar el examen. En un principio, su familia pensó que quizás la habían encontrado con vida, pero que estaba grave, ya que nunca les mencionaron sobre las condiciones de la chica. Las tres personas al interior de la casa fueron arrestadas por ser los principales sospechosos de tal crimen. Se llamó de inmediato a servicios periciales para el levantamiento del cuerpo. Este fue llevado a la oficina del médico forense del condado de Cook, quien luego de 15 horas emitió un dictamen en donde confirmaba que efectivamente se trataba de Marlene Ochoa y que la causa de la muerte había sido por estrangulamiento. Al tener el dictamen, los agentes llamaron a la madre de la víctima y le informaron que lamentablemente su hija había sido encontrada sin vida y que estaba en los servicios forenses del condado de Cook. Aquella noticia fue devastadora. Todos tenían la esperanza de encontrarla, pero por desgracia, su tiempo en esta vida había acabado. Su padre expresó que ellos habían ido a ese país para darle una buena vida a su hija y que lamentablemente también en dicho país había gente mala. Recalcó también que Marlene tenía un gran futuro y que estaba continuando con sus estudios para ofrecerle una mejor vida a sus hijos. El 17 de mayo fueron presentados en la audiencia de la Corte Penal de Legginton. Los principales sospechosos del crimen, Clarisa Figueroa de 46 años, Deciré Figueroa de 24 y Peter Bobak de 40, los cuales se declararon no culpables de los cargos que se le imputan. Sin embargo, las pruebas eran demasiadas y una llamada al 911 permitió reconstruir todo el crimen. Todo comenzó cuando Clarisa Figueroa perdió a un hijo de 20 años de edad llamado Sander en el año 2017. La mujer no pudo sobrellevar la situación y comenzó a hacerse la idea de tener otro hijo. A finales del 2018, Clarisa empezó a fingir un embarazo. Incluso llegó a postear en redes sociales, ecografías y fotos de la futura habitación del bebé. Clarisa les dijo a sus familiares que volvería a ser madre. Incluso les mostró un ultrasonido que en realidad había sacado de internet. Deciré hija de Clarisa, se sorprendió por el comportamiento de su madre, ya que la mujer de 46 años ya no podía tener hijos debido a que le habían ligado las trompas años atrás. Poco a poco fue planeando la idea de tenerlo e incluso le confesó a su hija que sería madre, aunque tuviera que asesinar para conseguirlo. Meses después, Deciré se embarazó y Clarisa decidió que era hora de tener un bebé para que ambas criaran juntas a sus hijos. Entonces, Figueroa realizó el anuncio de un falso embarazo y se unió a una página de Facebook de Futuras Mamás y en una publicación preguntó quién daría a luz en mayo, ya que quería celebrar el Día de las Madres ya con el bebé. Varias mujeres respondieron a su publicación, incluida la joven. Así que Figueroa la contactó y le ofreció algunos artículos. Ahí se le ocurrió la idea de quitarle a su bebé. Esta planeó todo y quedaron de verse el primero de abril, pero su plan no resultó, ya que fueron detenidas por el novio de la hija, quien amenazó con llamar a la policía. Esa fue la primera vez que tuvieron contacto y Marlene nunca sospechó nada, ya que Clarisa le regaló algunas cosas para su bebé e incluso una resbaladilla. Por esa situación no desconfió de ella la siguiente vez que la citó. Antes de que Marlene Ochoa desapareciera, publicó en Facebook en un grupo llamado Help I Sister Out que necesitaba un cochecito doble para su hijo de tres años y para su bebé que estaba en camino, agregando que contaba con poco efectivo, puesto que se encontraba desempleada, pero estaba dispuesta a comprar, intercambiar o simplemente aceptar una donación. Clarisa Figueroa respondió a su publicación con una oferta de ropa de bebé nueva y otros artículos y le pidió la enviar a mensaje privado. La joven de 19 años cayó en la trampa y nunca se imaginó que una vez que estuviese ahí todo terminaría para siempre. Los hechos ocurrieron la noche del 23 de abril de 2019. Luego de que semanas anteriores intercambiaron mensajes y se quedaron de ver en la casa de Clarisa para que se llevara la ropa que le prometió. Fue entonces que Marlene Ochoa llegó a la casa de esta mujer en Scottsdale al suroeste de Chicago. Ella acababa de salir de la escuela y condujo hasta ahí. Una vez que ingresó a la casa y se sentó en el sofá, Clarisa le dijo que esperara un poco para poder sacar la ropa y le pidió a su hija decirle ayudara mientras la joven esperaba por sus anfitrionas. Estas se dirigieron a la cocina y pusieron su plan en marcha. Al salir de Cire distrajo a Marlene con unas fotos del hijo muerto de Clarisa. Mientras esta veía las fotos sacó un cable coaxial y lo puso sobre su cuello. Entonces comenzó a estrangularla. Ochoa trató de resistirse colocando sus dedos entre el cable pero Clarisa la tomó de los brazos y le gritó a su hija que no estaba haciendo bien su trabajo. Entonces quitó los dedos de la víctima del cable y jaló con mucha fuerza cerca de cuatro a cinco minutos hasta que la muchacha dejó de respirar. Una vez que se percataron de que la habían asesinado Clarisa fue a la cocina y tomó un cuchillo trajo consigo una bolsa de plástico grande y una manta despejaron el vientre de Marlene y procedieron a cortar en cruz para extraer al bebé. Una vez que salió cortaron el cordón umbilical y sacaron la placenta pero había un grave problema ya que el bebé no respiraba. Después pusieron la placenta y al niño en una cubeta con el cordón umbilical colgando al ver que no lloraba y ante la desesperación que la invadió la despiadada mujer llamó al 911 mencionando que acababa de dar a luz en su casa asegurando que llevaba diez minutos de haber parido identificándose como Clarisa Figueroa de 46 años de edad en la llamada dijo que el bebé no estaba respirando que se encontraba pálido y había empezado a ponerse azul y que le estaba haciendo RCP la operadora del 911 le pidió conservar a la calma ya que una ambulancia se dirigía en camino Clarisa por su parte salió de la casa con el niño en brazos y comenzó a gritar que su hijo no respiraba que la ayudaran algunos vecinos la vieron pero se quedaron sorprendidos ya que no sabían que estuviera embarazada o al menos nunca lo notaron minutos después llegaron los paramédicos eran alrededor de las seis diez de la tarde se realizó una reanimación cardiopulmonar y el bebé junto con la supuesta madre fueron llevados al hospital Christ en Chicago una vez que el bebé fue atendido detectaron que tenía graves daños cerebrales debido a la extracción que Clarisa le hizo a Marlene cuando revisaron a la recién parida las enfermeras se percataron de que no había señal alguna de que esta mujer hubiera dado a luz al infante sin embargo no la cuestionaron y siguieron atendiéndola tras concretar el crimen y hospitalizar al bebé Clarisa Figueroa se tomó varias fotografías indignantes al lado del hijo de Marlene en el tiempo que pasó en el hospital donde se hizo pasar durante más de dos semanas por la madre del pequeño abrió una campaña en GoFundMe con la complicidad de su pareja Peter Bobak ya que querían recibir donaciones para ayudar a su pequeño hijo que se encontraba grave el cual llamaron Sander así que en la página adjuntó algunas fotografías en las que aparecía en la cama del hospital junto al bebé la familia Figueroa estaba tan preocupada por su supuesto hijo que se olvidaron del crimen y únicamente atinaron a arrojar el cuerpo de la joven al contenedor de basura colocándola en la parte trasera de su casa y limpiar los restos de sangre con lejía Clarisa Figueroa y su hija de Ciré fueron acusadas del asesinato de Marlene Ochoa mientras que Peter Bobak pareja de Clarisa está acusado de encubrir el crimen sin posibilidad de conseguir la libertad bajo el pago de una fianza ya que la jueza aseguró que el hombre ayudó voluntariamente a ocultar el delito y trató de destruir las pruebas el 14 de junio de 2019 lamentablemente el bebé cuyo nombre es Giovanni Jadiel López falleció a causa de muerte cerebral por complicaciones debido a la falta de oxígeno y sangre en su cerebro tras haber estado internado durante varias semanas en la unidad de cuidados intensivos del hospital Advocate Christ por su parte la familia de Marlene se mostró indignada ya que aseguraron que el hospital debía ser investigado por no haber reportado los hechos en su debido momento ya que se preguntan por qué el niño fue admitido y atendido en el hospital sin que se pudiese corroborar la versión de la mujer que decía haber dado a luz o sin que ella tuviese signos de haber parido recientemente no se explican por qué no llamaron a las autoridades para informar de que había ingresado a urgencias una mujer cubierta de sangre y con las trompas de falopio ligadas que afirmaba ser la madre de un bebé recién nacido que claramente no era suyo las autoridades luego indicaron que el hospital se apegó a los protocolos reglamentarios al manejar el caso pero es evidente que actuaron con gran negligencia y sin duda alguna debería ser sancionado algunos familiares dejaron en claro que los oficiales no actuaron en tiempo y forma y probablemente no lo hicieron ya que la familia de la víctima eran indocumentados sintiendo una gran discriminación tanto de policías como del hospital Marlene Ochoa Uriostegui y su familia eran originarios de Guerrero, México ella nació el 16 de noviembre de 1999 y desde que tenía dos años emigró a los Estados Unidos con la ilusión familiar de tener una vida mejor la cual se desvaneció tras la pérdida de la joven actualmente las despiadadas mujeres enfrentan dos cargos de asesinato deciré por su parte dio a luz a su hijo en el hospital Stroger mientras que Peter Popak enfrentó el cargo de encubrimiento y aún están en espera de su sentencia las intenciones de las personas siempre son desconocidas uno nunca sabe en qué momento alguien puede perder la cabeza y cometer un acto inimaginable pues a veces los buenos tratos están disfrazados de engaños que pueden resultar en un final trágico no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificación esto es el criminalista nocturno hasta la próxima emisión ¡Gracias!